¿Dónde te sentiste o te gustó más estar? ¿De lateral, en el medio, por izquierda? ¿O algunos rescoldos de haber iniciado como delantero? Bueno, creo que cada puesto tiene su particularidad, ¿verdad? El hecho de delantero, pues uno está más cerca del gol, que al final es lo que todo jugador, aunque esté uno de defensa, o incluso hasta el portero, quiere hacer gol. Entonces, pues uno estando más cerca es una posición bonita. A mí la que mayor me llamó la atención es jugar en el medio. Por mis condiciones yo me sentía más cómodo jugar en el medio campo, y más cuando hacía una función que le han llamado como de doble contención, porque uno jugaba más en el medio de todo y estaba en mucho más contacto con la pelota. Pero el jugar de lateral y sobre todo las posibilidades que me dieron a mí, que era sabiendo que mi trabajo de marca no era mi virtud, sino que era buscar detener a dos centrales fijos y permitirme a mí ser una arma más o herramienta más del equipo yendo hacia adelante y ofensivo. Entonces, poder armar el juego desde atrás. O sea, bien interesante y bien, la verdad que me sentí cómodo y permitieron que me desenvolviera dentro del fútbol mayor. Desde luego. Y a nivel de tu etapa blanca, ¿qué tenés ahí en el arcón de los recuerdos como algo especial, compañero en el campo, partido, desenlaces, etcétera? Ah, bueno, hay un montón realmente de mi paso por comunicaciones, grandes amigos, hay grandes historias definitivamente, Claudio Rojas, Jorge Rodas, Julio Rodas, Manolo Cayen, Tyson Núñez, el Bando Arriola, por nombrar algunos, está Jorge Pérez, el Gato Estrada, realmente con, hice muy buena amistad con muchos, Eric Miranda, o sea, realmente el mayor recuerdo que yo tengo en mi edad de comunicaciones, primero porque, como lo he mencionado, llega uno a un equipo grande y eso sí marca diferencia realmente desde la forma en como el periodismo cubre al equipo, desde la afición es mayoritaria y ya no abarca solo a un lugar, sino que está en todo el país, o sea, eso fue un cambio importante y el hecho que yo llego a comunicaciones con la Bruja Verón como técnico, estaba Luis Frache, preparador físico, y Mariano Aguirre, su entrenador, pues somos campeones y entonces realmente es el recuerdo más grato porque llegamos, jugamos, y ganamos, y sobre todo un equipo que jugaba bien, jugábamos muy bien, nos entendimos muy bien, tanto con Jorge en el medio, porque yo llego ahí también como lateral izquierdo, entonces me permite sentirme súper cómodo y realmente llegar y ganar campeonato es algo que no se borra, ¿verdad?, queda siempre marcado dentro de mi carrera como un punto importante. Dentro de zurdos que habrás visto bastantes en funciones similares a las tuyas, por ejemplo, partiendo un lateral o también un mediocampista, ¿quiénes te entraron así en la retina? Bueno, sí, uno ve muchísimos jugadores con muchísimo talento, yo pues lógicamente en esos momentos uno veía, por ejemplo en el extranjero, uno veía a Maldini jugar de lateral izquierdo, era un jugador que me llamaba mucho la atención, y sobre todo también para poder uno ver y analizar el tema de la marca, que era algo que yo tenía que ir prácticamente estudiando conforme iba jugando, porque era algo que no estaba tan acostumbrado, y sobre todo porque cambia totalmente jugar pegado a la raya que estar en el medio, o sea, es diferente cuando uno recibe la bola y sabe que por atrás no le va a marcar nadie, porque está la línea, es una ventaja, pero también cuando uno está atacando, cuando está defendiendo, perdón, y le toca enfrentar a punteros muy rápidos, se vuelve complicado y saber cómo jugar con la raya como aliado, entonces me llamaba muchísimo la atención lo que hacía Maldini en el Milan. ¿Y de lo que lograste meter en la red adversaria, le podés compartir a la gente con qué gol o tres goles, por ejemplo, te podrás quedar de tu etapa acá en Guatemala en equipos? Bueno, aquí en Guatemala, sí, me acuerdo un gol que le hago a Municipal en un torneo con comunicaciones, justamente yo estoy jugando delantero, un clásico que ganamos, me voy prácticamente desde medio campo solo, y me parece que era Hurtarte el portero, si no mal recuerdo, y se la tiro de tres dedos sobre él, y logro hacer gol, ese gol es de los que recuerdo en estos momentos, porque al final se lo hace uno a su archirrival, y no había cosa más bonita que ganarle al rival, y ya no tanto, esa es la parte importante, me acuerdo bien también de un gol, de mi primer gol que hago con Galcaza, que es contra Xela, un 5-1 hacemos, yo hago un doblete, y uno de ellos, yo trato de, el primero trato de levantársela al portero, la para, él, pero después me queda a mí de cabeza, y entonces la termino definiendo, me acuerdo muy bien de eso, y de ahí, vamos a ver qué otro gol, la verdad que logré hacer alguno que otro gol, porque según la contabilidad, vi ahí se 100 goles oficiales, otro gol que me recuerdo, es precisamente el 100, que se lo hago al Gato Estrada, con comunicaciones, y de cabeza, y es el gol 100 oficial mío, que incluso, ahí lo tengo en, en una foto, la celebración, de ese momento, verdad, pero son los goles que, que me traen al recuerdo, sobre todo, haciendo con cabeza, que para muchos no era tanto mi fuerte, pero que siempre de repente, me iba a meter ahí en las áreas, a ver qué peizcaba, le hiciste así como, como de Messi, que de tanto en tanto anotó de cabeza, ya no lo mancan a uno, entonces uno está libre siempre, porque dice que no va a cabecear, y entonces ahí sorprende uno, desde luego, ya, para que la gente, sobre todo los más chavos, te ubiquen, te conozcan, en ese ángulo, que yo considero, que sos de los legionarios, que más destacaron en el exterior, contale a la gente, cómo fue ese ligamen, para salir de Guatemala, y para destacar, donde estuviste, y, yo digo, bueno, el protagonista, se llama Martín Machón, que lo más relevante, lo hiciste con Santos, no sé si me equivoco, Sí, yo diría que, que tanto mi segundo año, con el Galaxy, y luego mi ida al Santos, son de los momentos, más importantes, si yo logro salir, por medio de selección, siempre esperando, tener la posibilidad de salir, primero doy un paso, ahí por medio de un amigo, que me voy a hacer una prueba, al Racing de Santander, que justamente ese año, ascienden, a Primera División, y, y bueno, tengo la oportunidad, de entrenar con ellos, de ahí, un pasaje, donde me contrata el Badajoz, pero, me lleva a la directiva, y el técnico, pues no le parece, como jugaba, entonces al final, estoy poco tiempo ahí, y terminamos recibiendo el contrato, y luego, a raíz de un partido, con selección, en Estados Unidos, justamente en Washington, yo hago un, muy buen partido, con selección, y entonces, en el hotel, me está esperando, Zunil Gulati, que era el presidente, de la MLS, para decirme, que tenía intenciones, de poderme contratar, para llegar a la MLS, y así es como, arranca todo, y, en esos momentos, pues la liga, era más o menos, la que casi que, decidía, dónde iban los jugadores, y entonces a mí, me envían a Los Ángeles, y ahí es donde empiezo yo, a jugar con el Galaxy, en el 97, llego yo, justo Jorge, había llegado en el 96, al San José, y bueno, ahí es donde arranco yo, a jugar con ellos, juego dos años, y luego tengo la, es decir, que tuve la oportunidad, de conocer a muchísimos jugadores, y hacer muy buenos amigos, y Carlos Hermosillo, llega al Galaxy, en el 98, entonces al terminar, ya terminaba la temporada, es decir, que me plantea, la intención, de que, por qué no, voy a jugar a México, si me amaba la intención, y entonces, yo le digo que sí, que me encantaría probarme, en una Liga, que en esos momentos, yo la sentía, superior a la MLS, y que mi meta, pues era seguir creciendo, y es donde sale la oportunidad, luego de unos meses, de poder ir a, al Santos, y ahí también, me encuentro con un equipo, de muy buenas personas, excelentes jugadores, el Tato Noriega, Miguel España, Jared Borghetti, el Piquel Tamirano, Adrián Martínez, que era portero, o sea, se hace un muy buen equipo, llega conmigo también, Ovelar, Boazzo, Ovelar, un paraguayo, que jugaba de 10, espectacular, Martín Boazzo, que era puntero, izquierdo, entonces hacemos, un muy buen equipo, entonces al final, uno, si uno tiene buenos jugadores, pues le hacen a uno, las cosas mucho más fácil, y eso es la suerte, que yo tuve, en los equipos, que me tocó participar, verdad, que estaba rodeado, de excelentes jugadores, y como en el Galaxy, Cienfuegos, el Tanque Hurtado, Kobe Jones, Carlos Hermosillo, o sea, una cantidad de jugadores, tremenda, que facilitaban, que uno pudiera, desenvolverse mejor, dentro del terreno de juego. Mira, y tu etapa, como zorro, ahí en el Atlas. Sí, ahí también sale, llega el ojito de los mesas, y tengo la oportunidad, de que me contrato, yo había terminado, de, en el Miami Fusion, que ya no existe, en la MLS, y entonces aparece esa oportunidad, de, de poder ir nuevamente a México, y regresar, yo no me quedo en México, después de Santos, cuando llega Fernando Quirarte, y pues él tiene otros planes, pero yo arreglo con Morelia, en lo individual, pero, la MLS ya no dejó, que yo siguiera, entonces, yo termino mi, contrato con la MLS, en el Fusion, y vuelve a aparecer, la oportunidad, de irme al Atlas, y es cuando, aceptamos el reto, llego con el ojito de mesa, y logramos, pues también, incluso ahí, en la primera, clasificar a Liguía, en el primer torneo, clasificamos a Liguía, también con una camada, de jugadores buena, por parte de, del Atlas, ok, el Chato Rodríguez, Gerardo Torres, Omar Briceño, Jaime Durán, o sea, muchos de los que, la Volpe había dejado, entonces, era un equipo que, que le gustaba jugar, bien, al fútbol, pero desgraciadamente, nosotros, en Liguía, ya no logramos avanzar, pero sí, experiencias bonitas, ahí, y justo que hablábamos, de los goles, hace un poco, ahí yo tengo la fortuna, de hacer un gol, en un clásico, contra las Chivas, un Atlas, en Chivas, que es un clásico, pero, tremendo, tremendo, totalmente, ahí, sacaban a la venta, las entradas el martes, y el mismo martes, se vendían las entradas del Jalisco, que eran como 60 mil personas, y tengo la suerte cabal, justamente, de que me quedo una pelota en el área, le pego, y hago el uno a uno, y terminamos empate, entonces, bonitos momentos, la verdad que, mi carrera, siempre, está marcada, por, por momentos, más bonitos, que los difíciles, ¿verdad?, porque, siempre hay momentos difíciles, pero, pero siempre, la pasé muy bien, y dejé muy buenos amigos, que hasta la fecha, y que ahora, con todo esto de las redes sociales, pues, logro estar, en contacto, y poder recordar esos momentos, con, con, con los amigos. Bueno, una de las múltiples razones, de por qué le puse, hace 32 años y meses, a contacto deportivo, tal y como se llama, es precisamente, porque se relaciona, ahora, con la ventaja de las redes sociales, es la multiplicidad, de formas, de poderlo hacer, yo acabo de entrevistar, en Antigua, a, don Enrique Mesa, y ahí, teniéndolo cerca, en el hotel, donde está el alojado, rápido, vi al tenerlo así, de por qué le dicen, ojitos, bueno, y, contarle a la gente, cuando mencionaste, lo del Badajoz, por acá se supo, y en algún momento, creo que lo platicamos antes, de, que habían, finalmente, contratado a rusos, pero que sí, al haber rescindido, ellos unilateralmente, el contrato, te indemnizaron, sí, lo de los rusos, pasa en el, en el Racing de Santander, llegan, llegan dos rusos ahí, justamente, entonces, terminan contratando, a los dos rusos, y en el Badajoz, es donde yo firmo contrato, y sí, al final, cuando, cuando se rescinde el contrato, ellos, a cabalidad con todo, ¿verdad?, y, y, cumplieron, indemnizando, lo que correspondía, para poder yo, también firmar, la rescisión, entonces, al final, uno quería jugar, ¿verdad?, y es algo de lo que uno, pues, no logró, pues, ahora la banca, logré salir, con el equipo, en algunos partidos, pero, pero sí, cumplieron a cabalidad, en la parte administrativa, al 100%, nunca hubo ningún problema, gracias a Dios. a nivel de selección, ¿qué tenés en primera fila, de lo que recordás, compartir, compañeros, sociedades, en el campo, etc., vistiendo de azul y blanco? Bueno, mi primera selección, es algo que siempre, lo, lo marco muchísimo, porque yo llego, de haber tenido, prácticamente, cinco partidos, como titular, con Galcaza, que estábamos jugando, en ese momento, la liguía aquí, y, y es cuando viene, Miguel Ángel Brindisi, y entonces, él me convoca a selección, y, y bueno, la recuerdo, tan bien, porque ahí, tuve la, la oportunidad, de convivir, aún más, con, con gente que, bueno, incluso con el que yo consideraba, mi ídolo, es Bayron Pérez, y que él estaba en selección, y entonces, también tener al, al lado al Flaco Chacón, estaba el Chatío Martínez, Carlos Castañeda, Víctor Hugo Monzón, el Mago Adávila, el Poto Salguero, Ricardo Jerez, o sea, jugadores que uno, tal vez, solo oía, o iba a ver, porque, lógicamente, había una diferencia, de edades, entonces, para mí, ese momento, es trascendental, y sobre todo, también, por cómo ellos, también, me reciben, dentro del grupo, y luego, por las circunstancias, ahí sí que del fútbol, yo termino siendo titular, de esa selección, entonces, realmente, gratísimos recuerdos, de, de cómo, cómo inicio en selección, y luego, pues, también, momentos importantes, y sociedades, con Jorge Roas, nos entendíamos muy bien, después, con Claudio Roas, también, nos llegamos a entender, muy bien, me parece que, que uno logra, tener buenas sociedades, y mi intención, era con aquellos, que, que, que se jugaban, más del lado izquierdo, cuando estaba jugando, lateral, porque era donde me correspondía, verdad, por lo menos, esa primera selección, era con el Chato Martínez, y luego, con Bayron, más adelantado, entonces, pero sí, gratos recuerdos, el jugar en selección, al final, no tiene precio, es, es un momento, de mucho orgullo, de mucho honor, cuando uno se viste, cuando uno sale, y escucha el himno, realmente, se enchina la piel, y, sobre todo, también, ver a la afición, y corear el nombre de uno, celebrar con uno, la selección, genera sentimientos, que, que no genera, ningún club, y entonces, tuve la suerte, de poder jugar, muchos años, en selección, y es algo que, que se valora muchísimo, y se recuerda mucho, y, llegaría yo, al punto trascendental, tal vez, con selección, pues, es el juego, contra Brasil, que es un juego, que hasta la fecha, se sigue recordando muchísimo, y que tuve yo la, también, no solo de participar, de ser titular, sino que, también, de haber hecho, el tiro de esquina, al pin, con que hacemos, el gol del empate, ya en tiempo de reposición. Hablando, de selección, y como lo acabas de mencionar, Martín Alejandro, habiendo jugado bastante, con selección, y tenido diversas experiencias, con ella, y ya con el análisis, ahora que te ocupas, de tus hijos, de lo que te mueves, a nivel empresarial, etcétera, seguro que ya consultaste, con la almohada, o con amigos, etcétera, de por qué, habiendo, habiéndose integrado, bastantes, digo yo, selecciones, que uno dice, bueno, ahí está, de verdad, buena parte, de la flor y nata, del fútbol, acá, en diversas épocas, pues, no se ha acojado, de por algo, ir a un mundial, mayor. Sí, lógicamente, a veces lo piensa uno, y realmente uno, encontrar la explicación, tan sencilla, cuesta, me parece que nosotros, cuando armamos esa, camada, donde están los ruedas, Valencia, el PIN, Memín, o sea, toda esa camada, me parece que a nosotros, lo que nos termina afectando, es la suspensión, de dos años, aproximadamente, que tuvimos, que en ese momento, el presidente de la federación, era Héctor Loaiza, si no mal recuerdo, y decide él, que no participemos, internacionalmente, para fogearnos, aquí mejor, y que jugáramos, como para sorprender, después a las elecciones, mientras, en ese momento, las elecciones, de Honduras, y de Costa Rica, pues, que también tenían, unas camadas, muy buenas, ellos seguían, participando y fogeándose, creo que eso a nosotros, nos hace meia, y nos afecta, ese roce, internacional, que se pudo haber obtenido, porque pudimos haber, logrado que más jugadores, salieran al extranjero, tener, diferentes experiencias, y poder participar, de mejor forma, luego me parece, que al final, también, pues, son circunstancias, del fútbol, pero creo que también, se cometen errores, dentro del campo, que no se deberían de cometer, y también afuera del campo, y al final, es un conjunto de cosas, que, que van ejerciendo, una presión, sobre el jugador, extra, y que permiten, el momento clave, que, o fallemos, falláramos un gol, o que fallara, atrás alguien, o cometiera algún error, entonces, son de las cosas, que uno va analizando, pero, pero es difícil, realmente, encontrarle, al punto clave, qué fue, lo que realmente, nos afectó, a nosotros, en su momento, pues, al final, solo queda la esperanza, de que, ahora, conforme, siga, evolucionando, nuestro fútbol, podamos, lograr ese objetivo, con las nuevas generaciones, de poder, llegar a, a un mundial, y hacerlo constante, porque al final, yo siempre lo he dicho, llegar a un mundial, pues, eso se puede lograr, pero, lo que tenemos que buscar, en nuestro fútbol, es ser constantes, dentro de esos, esos eventos, y eso es lo que va a marcar, la época más grande, en nuestro fútbol, ¿no? Sí, y hay que trabajar, y tener paciencia, porque, definitivamente, así, en el corto plazo, creo que no está, la configuración, establecida, del fútbol, a todo nivel, para, que se aspire, sí, siempre, pero, el tener, una verdadera chance, de oportunidad, eso, no lo creo, de inmediato, y tendría inmediato, a ver si no, a largo plazo, ya, algo muy importante, Martín, de la actualidad, por lo que estás viviendo, como lo estamos viviendo todos, de estar guardados, de estar restringidos, etcétera, consideras, prudente, que se regrese a jugar, lo que resta de clausura, y que las fechas, que ha puesto la federación, alcancen, porque ya la última, es el 23, y eso, ya falta poquísimo, bueno, creo que es, un tema, complejo, porque al final, la situación, también es compleja, todo esto, del COVID-19, nos ha venido, a afectar, no solo, en lo económico, que es, está afectando bastante, pero también, en la salud, es un tema, de prioritario, pero también, a la vez, el estar uno, pues, en esta cuarentena, permite uno, poder, tener más tiempo, para, para hacer autoanálisis, y analizar, también, las circunstancias, que se van dando, yo creo que, que nuestro, nuestro fútbol, y que ahora, está sucediendo, que ya hay un protocolo, para poder regresar, entre nos, creo que, que lo primero, es por parte, de la federación, la federación, realmente, debería, en su momento, haber sido, un poco más drástica, en el hecho, bueno, miren, no, no, o sí, bueno, sí, pero entonces, que todos, tengan, tengan ese mismo, apoyo, porque, ahora, que existe un protocolo, que se habían dicho, que incluso la liga, me parece, había solicitado, al ministerio, un protocolo, para ver la posibilidad, de regresar, ni siquiera a jugar, sino que a entrenar, y, ahora, es que hay varios equipos, que ya mejor, ya no, entonces, creo que, eso es lo que, lo que hace, el hecho, de dejar, cierta, libertad, a nuestros equipos, porque hay que recordar, que muchos equipos, son dirigidos, por, por los mismos alcaldes, y los alcaldes, tienen ahorita, unas prioridades, más complejas, dentro de sus municipios, y, y, entonces, eso es lo que, lo que no permite, bien, creo que está llegando, a una fecha, donde al final, la federación, pues, tendrá que tomar, la decisión, me parece, que para regresar, a entrenar, los jugadores mismos, que son los, que estarían participando, están de acuerdo, y que se debería, de dar, ese aval, pero, pero, al parecer, ahora, resulta que hay algunos equipos, con que no quieren, entonces, se vuelve, siempre un tema, muy complicado, y de discusión, pero creo que, con toda la seguridad, y que al igual, que nos está pasando, a todos, para regresar, a la normalidad, entre comillas, es, es tener esas medidas, esas medidas, no es que solo van a estar, ahorita, por dos meses, esas van a estar, por más tiempo, y creo que eso es lo que, tienen que pensar los equipos, que independientemente, se juegue este torneo, o no, el siguiente torneo, también va a ser, bajo las mismas medidas, esto, nos vino a cambiar radicalmente, y creo que es algo, que tienen que empezar, a trabajar desde ya. Si, incluso, hoy, lo daba, en Deportes Nuevo Mundo, pues, ya la confirmación, de parte de International Board, de que se autorizaron, los cinco cambios, y van a haber, dos periodos, de hidratación, etcétera, más personas, que pueden, llegar al campo, para que disponga, el técnico, de un poco más, de panorama, para hacer esas cinco sustituciones, pero no, acortar, los periodos, o sea, siguen los dos, de 45 minutos, estamos conversando, con Martín Alejandro Machón Guerra, y para la parte final, de la charla, ¿cómo te has sentido, siendo hijo, de una gran deportista, como Doña Susete, en el campo del boliche? Bueno, súper orgulloso, la verdad, o sea, para mí, los éxitos, que mi mamá logró, dentro del deporte, han sido, una motivación, y, y una felicidad, tremenda, porque ella, lograra, conseguir, lo que ella se propuso, entonces, realmente, un ejemplo, a seguir, lo que ha hecho, mi mamá, y lo que hizo, fue, fue espectacular, y tuve la, la suerte, incluso, no sólo de, 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 de poder estar, dentro de los torneos, y, y verla participar, lo cual, eh, tuve la oportunidad, de ir a Las Vegas, a un mundial, y, y verla jugar, mundial, con, 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 con todas las estrellas, también, dentro de, dentro del boliche, es espectacular, y ver cómo la gente, la, la reconocía, y sus habilidades, eso, eso es, impresionante, así que, realmente, para mí, fue siempre un ejemplo, de perseverancia, en mi familia, siempre molestábamos nosotros, porque, mi papá, realmente, era el que, considerábamos nosotros, que era el que tenía las habilidades, para los deportes, pero, pero la perseverancia, era mi mamá, y tan así, que mi mamá, empieza a boliche, yendo a ver jugar, a mi papá boliche, que jugaba, y cuando les hace falta, una persona, para completar el equipo, es que mi mamá, eh, estando ahí, pues, mi papá la mete a jugar, y a partir de ahí, mi papá deja de jugar, se vuelve entrenador, de mi mamá, y mi mamá, se vuelve, la gran bolichista que fue, y, y fue a pura perseverancia, y, y mucho trabajo, mucha dedicación, realmente, entonces, sí, a mí me sirvió muchísimo, porque me veía en ella, lo que debía hacer yo, y sobre todo, en los momentos difíciles, ¿verdad? de que uno tiende a veces a, a, a caer un poco, pues, eso me motivaba a no darme por vencido, y seguir luchando. Bueno, pues, un gusto saludarte, y conversar, y escucharte, Martín Alejandro, que estés muy bien, y por igual toda tu familia. No, gracias, Gustavo, a usted por la oportunidad, nuevamente un saludo a, a todos los oyentes de, de Contacto Deportivo, y, y siempre las órdenes, y esperando que todos estén bien, siempre, prioritaria la salud, y, y, y que todos puedan, eh, poco, poco regresar a, a, a la normalidad, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo a la distancia, y muy agradecido.